¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Cae por tierra, cae por tierra, cae por tierra! ¡Vamos a la liberación porque las manos están llenos de coño! ¡Suelta, suelta, 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 suelta! ¡Fuera, fíjate, 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 fíjate! ¡Fuera, mierda, mierda, mierda! ¡Fuera, mierda, mierda! ¡Cala, mierda, mierda, taco, ¡Fuera, mierda, mierda! xijati, fíjate, 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 que fíjate! ¡Ahora! 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 ¡Oh gloria, gloria! ¡Gloria! ¡Ahora! ¡No hay ansiedad hypertension! todo lo que hoy están toda la partida suena cocturna ahora todo el espíritu del inicio con la tabla del inicio está en Guadaloba ahora amigos suena esta salida aquí está, aquí está, aquí está ahí están con ellos quemando quema, 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 quema suena esta salida sal ahora, sal ahora sal ahora, sal ahora grita todo lo que está sal ahora, sal ahora no, no no grita todo lo que está peleando al ser mi delusión al ser mi delusión al ser mi delusión al ser mi delusión sal ahora sal ahora gloria, 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 gloria en la gloria de Dios en el sueño de la tabla se lo compramos en el inicio la verdad parte de ese diablo sal ahora sal ahora sal ahora sal ahora manifimalizas ahora manificalizas ahora manificalizas ahora manificalizas ahora arrepientalizas ahora como el tío es lo principal ahora con la tabla del estado de muerte que ha hundido el inicio sabe, temido todo el caballo haciendo una foto rapide reprenda íntima todo el caballo que llegue a la mano a casa ahora Dios No se escuche la oración del pueblo, reprenda, 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 reprenda. Tena, 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 tena. Manifierta el sal, manifierta el sal ahora, 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 ahora. Demonio de brujería, demonio de chicharía, demonio de pavalería. Todo demonio de salario, contra ropa compasía. Maquia roja, maquia blanca, maquia negra, maquia narizá. ¡Quema! 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 Ahora, 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 ahora. ¡Fue el libro, el libro, el libro, el libro, el libro! Manifierta el sal, manifierta el sal. ¡Sueca! 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 Ahora, 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 ahora. ¡Fue el libro del nombre de Jesús! ¡Ahora! ¡Cobre María! ¡Sueca! ¡Cobre María! ¡Sueca! ¡Cobre María! ¡Sueca! por la misión de la nación ahora yo me voy bailando de la nación de la nación ahora por la pura y ahora se corta se enfude con la unción manifiesto en esa hora manifiesto en esa hora ahí está el poder de Dios ahí está el poder de Dios unción, unción, unción un amor para la sangre del poder no basta una unción de la boca ahora ahora, ahora, ahora ahora, ahora oh gloria, oh gloria oh gloria, oh gloria en la gloria de Dios en la unción de Dios en esta casa ahora Dios se corta con el chulo se corta con las maldiciones se cae en la cadena cae en la cadena cae en la cadena cae en la cadena suelta la vida de los niños suelta la vida de los niños se cae en la vida de los jóvenes ahora, ahora, ahora ahora oh gloria, gloria, gloria se cae en la estoma ahora se cae en la mente se cae en la casa se cae en la cadena ahora suelta la vida de los niños el�ante se cae en la cadena cuando las minas con el palco de sangre ahora se rompe todo el jugo se desasque todo el jugo Fuera! fuera! Fuera diablo! Descubre! Ahí está, ahí está, ahí está! Liberación! Demorio fuera! وا la vida la sangre de Cristo me está ganeando ahora toda la comida es trabajar para aquellos que terminan de comer y beber suelta, suelta, suelta demonio de la Uso libre, demonio de la Iglesia católica demonio de la Iglesia católica ¡queda! ¡queda! abra la boca y respenda respenda, respenda, respenda el diablo del hombre de Jesús ¡ahora! ¡ahora! ¡es el poderío quemando! ¡ahora! ¡libertando la vida ahora! ¡salvó el diablo! ¡salvó el diablo! ¡salvó el diablo! ¡salvó el espíritu inmundo! suelta salir ahora, suelta salir ahora ¡ay mentalizar! pero demonio es junto a la casa ¡todo demonio! todo demonio todo demonio hacer la comida la lavosida ahora todo demonio hacer que mantiense en el endispieto todo demonio hacer la venta íntima la fotografía ¡ahora! se cl Lie se golpe todo mal se rompette lo mal mal por tierra mal por tierra mal por tierra quema, quema, quema quema paz hielo ahora quema paz hielo ahora es el fuego de Dios, el fuego de Dios te quema, el fuego de Dios te quema, el fuego de Dios te quema, el fuego de Dios rompa sugo, el fuego de Dios que 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 rompa sugo, el fuego de Dios ¡Fuera! 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 ¡Oh, gloria, 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 gloria! ¡El libertador está! ¡El libertador está aquí en este noche! ¡Toma la iglesia! ¡Ponga su mano en su frente! ¡Toma la iglesia! ¡Que bien, amigo, señor de Jesús! ¡Ando y lo aprendo! ¡Ponga parte espiritual! ¡Ponga lo que no me permitió nada! ¡Combregar a llorar! ¡Demonio de la fiebre! ¡Por la sangre de Cristo! ¡Fuera! 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 ¡Revanta tu mano en este cielo del poder! ¡Y bien, levantarte! ¡Fuera! 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 ¡ ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!